¡Suscríbete al canal! Que se dio hace unos años y de ahí se originan algunos ciertos videos peculiares en TikTok a raíz de esto y es por eso que yo decido como tocar este tema el día de hoy. Así que bueno, yo les recomiendo que se traigan sus papitas y sus palomitas y su agüita, no tomen refresco, para que vengan a ver este video. Y hasta el final díganme ustedes qué opinan sobre todo el caso y sobre todo lo que se capta en donde ocurrió este caso, ¿ok? Entonces bueno, vamos a comenzar ya porque luego me dicen que sí me tardo muchísimo en decir todas mis cosas, así que rápidamente aquí les dejo mi TikTok. Ya saben que subo pues varias veces a la semana por allá, entonces ahí los espero. De este lado les voy a dejar mi Instagram, ahí les cuento más cositas, por ejemplo, de que me dijeron de que las ojeras y no sé qué, y yo les dije las estupidez que hice en mi cara y por eso se me veía rara. Aquí se los dejo mi Instagram, les recomiendo seguirme por allá. Y aquí en la parte de abajo les voy a dejar mi Facebook, ya que pues todos los días subo memes y también para los saludos y demás o muchas cosas, entonces ahí los espero. Y bueno, ahora sí, vámonos directo hacia el videíto. Ok, fantasmitas, pues miren, yo la verdad es que ahora sí que una herramienta pues ahora sí muy útil de trabajo para mí es TikTok. Porque pues a raíz de que se está haciendo muy muy conocida, de que mucha gente ya no comparte tantas historias de Instagram y demás o en Facebook o así, primero lo que hacen es tomar TikTok, entonces yo muchos casos raros yo los veo en TikTok. Entonces por esto que pues ahora TikTok se ha vuelto muy importante para mí por ese, por ese, por eso, porque de ahí pues veo muchísimos casos, muchísimos más de los que a veces puedo cubrir y vi ciertos videos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la casa de cumbres, del famoso caso de cumbres que pasó en Monterrey, Nuevo León en el año 2006, ok? Ya tiene pues 14 años de que ocurrió esto, sigue siendo un caso bastante indignante, un caso que pues sí está resuelto, pero ahora atrae la atención la casa, no el caso. Pero para que ustedes entiendan del contexto de la casa, tengo que explicarles el caso. Entonces les voy a explicar el caso así como muy por encimita, vamos a ponerlo así. Primero porque mi canal no se trata tanto como de casos así, casos misteriosos, pero no como de personas, vamos. Es así más o menos. Y dos, porque yo, o sea, este video, el motivo tiene los videos de TikTok donde ocurren cosas, no tanto el caso, pero les digo, para que entren en contexto y si no son de México o no se enteraron de este caso, pues no van a entender el por qué. Bueno, esta famosa casa de cumbres es famosa por una razón mala. No es nada bueno, lo que pasó en esa casa fue horrible. Y bueno, nos vamos a ir al año 2006. Como les dije, voy a hacer muy por encimita, si tienen más detalles y demás, seguramente habrá muchos videos donde tratan este caso súper bien, pero aquí los voy a dar sólo por encima. Ok, en este caso era una pareja. Ella se llamaba Erika y él se llamaba Diego. Tenían una relación, ya llevaban varios años de relación. De hecho, las dos familias, tanto de Diego como de Erika, estaban completamente de acuerdo con esa relación. Es decir, que pues sí, era una relación sana, entre comillas, y pues bueno, o sea, tanto de que ya convivía con las familias y demás, se conocieron en cierto lado y pues ya. Cuando tenían aproximadamente tres años, Erika trata de terminar la relación con Diego porque decía que ya se había vuelto sumamente posesivo, celoso, un hombre con el que ya no quería estar y decide terminar la relación. Obviamente, pues no lo tomó tan bien Diego y es cuando empieza como a querérsele acercar, tanto que hasta una vez se metió como, pues sí, como si quisiera robar la casa así escondidas, se metió a casa de Erika para hablar con ella. Usó hasta, se puso guantes, se metió, o sea, trepó paredes y todo, y llegó a la casa, habló, bueno, no habló, más bien discutió y peleó con Erika, tanto que la discusión de estar en el cuarto de Erika, o sea, se metió hasta el cuarto de Erika, bajaron al primer piso y en el primer piso siguió como que la gritadera, y en esa gritadera bajan los dos hermanos que tenía Erika, que uno tenía tres años y otro tenía siete años. Ok, aquí se dice que Diego entró al domicilio de la familia Peñacos, ella se llamaba Erika Peñacos, entre las 4.15 y 4.30 de la mañana. Y bueno, cuando bajan los dos hermanos de Erika, bueno, al darse cuenta de la situación que estaba ocurriendo en la casa, se despiertan, bajan a ver qué es lo que estaba pasando, pues como cualquier niño inocente que va a ver qué está pasando porque escucha gritos, y no les quiero platicar, pero este caso fue muy famoso por qué tan cruel y despiadado le quitaron la vida a los dos niños. Después de quitarle la vida a los dos niños, trata también de degollar a Erika y es cuando huye. Entonces, cuando Erika se recupera de su herida en el cuello y demás, es cuando dice que Diego fue quien hizo todo, o sea, su expareja. Afortunadamente, sí, a pesar de que Diego trató de huir del país y demás, lo capturaron y ahorita está en la cárcel. De hecho, se acaba de reabrir más o menos el caso porque ganó un amparo como para reducir su sentencia porque le habían dado más de 150 años, entonces se quiso reducirla, no sé, en eso qué terminó. Y en ese caso, ya que estaban con el juez y demás, ahí Diego soltó otras cosas, por ejemplo, que Erika también había sido culpable y demás, o sea, hay como... Sí, sí se le dio un cierre, pero a lo mejor no hubo tanta investigación como muchas personas hubieran querido. Y sobre todo porque ya no tenía que ver solo con ellos dos, ya dos menores la habían llevado cuando ellos ni al caso, simplemente estaban en su casa y en un mal momento ahí pasó todo esto. Obviamente, la familia de Erika, al ocurrir esto, se van completamente. De hecho, la mamá de Erika salía en televisión y todo, desaparece completamente, o sea, su carrera televisiva ya nunca se volvió a saber nada. Erika también se va de Monterrey y esa casa queda sola. Y yo creo que haría lo mismo, o sea, como que no podría yo vivir en ese lugar. Entonces se van y la casa se queda sola. Se queda sola mucho tiempo, después alguien la compra, la empieza a arreglar, porque la casa está como que limpia, hasta no tiene puertas y demás. O sea, es decir, que alguien ya la andaba remodelando. Y por una u otra razón, la casa sigue sola después de 14 años. Es una casa grande, como ustedes ya lo están viendo en pantalla, ya les puse varias fotos. Es una casa bonita, es una casa, pues, que sí cuesta bastante dinero, como para no estar habitada. Yo sé que a lo mejor sí espanta lo que pasó ahí, pero independientemente de eso, pues tú la compras y no tienes nada que ver con lo que pasó en esa casa. Ahora, es cuando llegamos a mi tema. En TikTok, una persona, le hizo medio viral este video, viral y controversial, porque va pasando justo por la casa de cumbres, que le llaman, y va grabando así, no tiene vidrios ni nada, entonces se alcanza a ver un poco así adentro de la casa. Y es cuando, y no solo en un video, creo que en dos diferentes pasó y tomó en diferentes ángulos, y en las dos ocasiones se alcanza a ver que algo está ahí como asomado, o que algo se mueve por dentro y demás. A esta persona ver, aquí les voy a poner el perfil y todo de TikTok, por si lo quieren ir a ver como más específicamente, ella, al darse cuenta de lo controversial que se hizo su video, pues decide ir otra vez a la casa y con un dron, porque, pues, obviamente no te puedes meter a propiedad privada, aunque esté disque abandonada, pues es obvio que la casa, pues, la están cuidando alguien, a pesar de que no estén ahí, pero alguien la está cuidando. Entonces, pues, fue con un dron y se pudo meter a través de todas las habitaciones, un vecino le iba contando más o menos dónde estaba cada cosa, cuál era la habitación principal, cuál era la habitación de Erika y demás, aquí vamos a estar viendo uno que otro de sus videos mientras les estoy explicando esto, y ella va explicando como lo que es la historia dentro de la casa de cumbres. La razón aquí es que los vecinos sí dicen que, bueno, nada más los vecinos, o sea, como que de más gente, esa casa tiene fama de que se escuchan gritos de niños por dentro, como que sí, pues, sonidos de que gente corre y demás, risas de niños, etcétera, etcétera, y no me sorprendería que esto no se lo estén inventando, o sea, que sea cierto, porque lejos de que tú estés como predispuesto, o así como, pues sí, a que algo esté pasando ahí, pues ya pasó mucho tiempo, y no es como que todavía les pasó de que a un año o dos años de que pasó esto, la gente esté encima de la casa, pero a este punto ya no, y que sigan pasando estas cosas, o sea, yo digo así como que, ok, sí les puedo dar mi voto de confianza a que sí esté pasando. Y también, yo creo que sería lógico que también pasara por lo que ocurrió, recuerden que dicen que cuando una vida es quitada así, o cuando tienen un accidente o algo parecido, pues se quedan como que aquí, atorados en la tierra o en nuestro mundo, como ustedes lo quieran ver, y es cuando pasan este tipo de cosas, sobre todo cuando eran dos almas de niños, que dicen que los niños no se quedan aquí entre nosotros, otras personas dicen que sí, pero definitivamente hay algo atorado ahí en esa casa, y cuando estas cosas ocurren, digo, si cuando en una casa pelean y pelean, y hay muchos problemas y demás, no crean que es coincidencia, que lo paranormal también ande por ahí súper fuerte, no es coincidencia, recuerden una frase que decía Ed Warren y muchos investigadores, de que no es coincidencia que pasen cosas cuando estás atravesando un mal momento, porque a los espíritus malos les gusta patearte cuando estás en el piso, o sea, se aprovechan de que te sientes mal para de ahí agarrarse, entonces no es coincidencia, imagínense, una pelea, problemas con tus papás, con tus hermanos, y que atraigan energías malas, está bien, imagínense algo de ese tamaño, que le quitaron la vida a dos, pues, almas inocentes, entonces, pues sí puede atraer muchas cosas, que hayan tenido que abandonar su casa, y así, pues, créanme, no atrae nada bueno. Así que, bueno, ¿qué les parece si vamos a ver algunos de sus TikToks para que vean? Ya les puse algunos, les voy a poner unos otros, pero de todos modos les dejo el perfil de ella, para que vayan a ver, pues, como que su investigación completa, cómo se mete con el dron a la casa y demás, pero a mí lo que me interesa que vean más, es un video donde ella hace una recopilación de cosas paranormales, que ella capta mientras hace todas estas investigaciones, así que, vamos adelante con ese TikTok. Esa, pero arribita, de los círculos a tu lado izquierdo, yo también veo una cara. Aquí, bueno, pues, de lejos, en blanco y negro, gracias, mundo azul paralelo, que me hizo llegar estas imágenes, se ve como una cara de un señor de origen. Ahí también, bueno, eso me lo hicieron notar, este, el mismo usuario, donde se ve, aparentemente, la cara de un bebé, ahí la marqué, bueno, así es como se ve, así es como lo vemos nosotros. Eso es uno de los marcos de la ventana. También me hicieron llegar este, ese es otro marco, que está en la recámara principal, entre el baño y el closet, que también ahí, bueno, pues, me hicieron llegar, que ya lo vamos a ver ahorita a continuación, después de esta, que ahí se ve algo aparentemente afuera, pues, con todo respeto, yo sí lo noto, eso es que me lo hizo llegar mi amiga, que ya la había etiquetado por TikTok, que son unas plasmaciones en la pared, como unas caras, eso es del video de Juan Gil, que también se ven algunas caras ahí, eso lo hizo notar él, ahí se ve como una... Y bueno, ya que lo vieron, quiero que me platiquen, ustedes qué opinan de esto, si creen, o sea, bueno, concuerdan conmigo, de que efectivamente pasó algo horrible, y puede ser que todavía haya muchas, pues, almas ahí atoradas, y sobre todo la de estos niños, o que se atrajeron malas cosas, y que ahí se quedaron, por lo mismo, por la energía de esa casa, la energía negativa que ocurrió en esa casa, si ya conocían la historia de esta casa, bueno, de la casa y del caso, díganme en los comentarios, espero que les haya gustado mucho este video, si tienen otros temas que a ustedes les gustaría que yo hablara, me lo pueden mandar por mi Instagram, en DM, solamente avísenme así, que aquí en los comentarios, te voy a dejar un DM, y síganme en Instagram, y allá, este, los estoy checando, estoy revisando, de hecho, muchos temas que saco, son porque ustedes me los piden, entonces, pues, díganme, o algún tema que ustedes quieran que, pues sí, que yo lo traiga por aquí, díganme por allá, los quiero mucho, sus saludos van hasta el final, recuerden que el emoji secreto, se los doy por historias de Instagram, cada que subo un video, y los saludos de Facebook, son para cuando ustedes comparten, la publicación que yo hago, sobre el video nuevo, los que mucho, nos vemos al siguiente, les mando muchísimos besos, los quiero mucho, estoy muy contenta de estar de regreso, besitos, bye. Hello, los saludos de hoy, son para Amanda Mendoza, otro más para Graciela Solís, para Maribel Ana, para Fátima Forman, y para Anayeli Nájera, y ahora sí, los seis comentarios del emoji secreto, recuerden que este lo doy por historias de Instagram, un beso, y nos vemos al siguiente, bye.